Yo recuerdo que no comía, sola, no podía hablar, no me podía mover. Yo como siempre digo, era una bolsa de papa arriba de una cama. Me tenían que rotar, me tenían que llevar al baño, obvio con pañales, me tenían que dar de comer, aprendí a hablar, todo. Fue de cero todo. Llegamos hoy hasta Inareps, aquí en la Ruta 88, este instituto interdisciplinario en el que muchas personas de todo el país llegan a rehabilitarse. Vamos a conocer acá la historia de Mariana y también la de los médicos y profesionales que trabajan en el lugar. Bueno, el 11 de abril del 2013 sufrí un ACV hemorrágico que me dejó en total dependencia física para todas las actividades. Bueno, estuve operada y bueno, el 5 de mayo ingresé a Inareps para hacer mi rehabilitación donde permanecí tres meses internada hasta que me dieron una alta voluntaria para ir a tener mi bebé porque cuando yo tuve el ACV estaba embarazada de 20 semanas. Existen dos tipos de ACV. El más común es el ACV isquémico que representa más del 80% de los casos y ocurre cuando un vaso sanguíneo que riega sangre al cerebro resulta bloqueado por un coágulo de sangre. En el segundo caso, el ACV hemorrágico se presenta ante la ruptura de una arteria como consecuencia de la dilatación de la misma. Esto desencadena una crisis de presión arterial que la rompe o una ruptura espontánea de la misma. Como consecuencia de este episodio se detiene el paso de oxígeno y de nutrientes hacia las células cerebrales y éstas comienzan a morir. En mi caso tuve una cefalea muy importante que no cedía con nada que me llevó inmediatamente a concurrir a la clínica y me dejó en coma al instante. Cuestión de minutos. Exactamente. Fueron una cefalea muy grande acompañada de vómitos sin precedidas de náuseas. ¿Crees que tu condición de médica profesional de la salud ayudó a que llegaras antes al hospital, a que recurriras antes a un médico? Puede ser, pero con semejante cefalea o dolor de cabeza para la población, cualquiera hubiera concurrido a cualquier médico. Mariana vino con casi dos meses de evolución de los ACV. Recordemos que Mariana tuvo un ACV hemorrágico que es, como bien ella lo explicaba, uno de los dos estilos de ACV que hay. Tienen elevada mortalidad en las primeras horas, con lo cual el tratamiento de ella en un primer momento fue súper oportuno. Entonces nosotros también tuvimos ya una paciente que fue abordada en tiempo y forma inmejorable. ¿Qué secuelas te quedaron de ese ACV? Perdí en mitad de este ojo una disfonía, esta no es mi voz original, un trastorno de glutorio y una parecia de la pierna, cual me cuesta caminar, que sigo en tratamiento caninareps, que me aplican toxina botulínica cada cuatro o seis meses. Y una después, por ahí manejos más o menos importantes, que me permitan la vida diaria normalmente. Los procesos de rehabilitación son largos. Hay que tener paciencia, hay que tratar de trabajar en equipo, que es el lema de esta institución. Y en el caso de Mariana fue un desafío porque había muchos factores con los cuales no teníamos antecedentes, como rehabilitar a un sujeto en un proceso de gestación, es decir, desarrollando su embarazo. No encontrábamos demasiada biografía, así que fue un desafío. Pero bueno, en este caso la paciente y su contexto nos ayudó porque ella es un facilitador y ella hizo todo mucho más fácil. Uno fue acompañando un proceso que ella nos iba requiriendo. ¿Y cómo fue este proceso de cuidar a tu bebé mientras te cuidaban a vos? Fue algo difícil, complicado, pero importante porque lo que me daba la fuerza era ella. Ella pensaba que yo ni la sentía cuando tuve el ACV, tenía 20 semanas nomás, no tenía ni panza y todo el proceso de embarazo lo padecía acá en Inareps. Entonces fue una rehabilitación complicada tanto para mí como para los profesionales porque había que cuidar que no me cayera, que no me golpeara, un montón de cosas que cambiaban día a día para ellos, lo cual fue bastante difícil. Pero gracias a Dios la nena hoy va a cumplir ya cuatro años y está en perfectas condiciones. ¿Sabe algo ella de todo esto? Sí, ella le dice la pata, bueno, quedé con un problema muy importante en la pierna, para ella es la pata tonta y de a poquito le voy explicando, como tengo la cicatriz, el otro día me preguntó qué me pasó, bueno, que el cerebro se inundó, le voy explicando de a poquito, ella sabe que ya estuvo acá hasta que nació, ella va sabiendo todo, ella lo maneja en lo más normal. Tuvimos que consultar con una obstetra porque era un caso también que estaba, como ella bien lo contó, con 32 semanas de gesta al momento del ingreso acá. Entonces no es una condición que abunde mucho incluso en la literatura también, de un ACV hemorrágico en una paciente con un embarazo. Se tuvo que interrumpir el tratamiento rehabilitador porque justamente la gesta ya estaba tan avanzada que la antropometría, digamos, no nos permitía exigirla demasiado a Mariana. Actualmente Inareps es el único centro de referencia en rehabilitación psicofísica en el ámbito de la nación. Cuenta con un edificio de aproximadamente 15.000 metros cuadrados, donde trabajan más de 300 personas, con 19.000 pacientes al día y 18.500 prestaciones en rehabilitación anuales. 32.000 consultas médicas y 7.800 pacientes en atención domiciliaria. 9.600 de ellos son trasladados por año. Cada que viene a control o la cruzamos fuera de la institución, que lo que más nos gusta es que los pacientes, que esto sea una institución de paso y que puedan recertarse socialmente, nos da alegría, nos da alegría de verla a Mariana, una alegría de verla a su niña, que nosotros la vimos crecer en la panza y bueno, por eso lo contamos y nos da también fuerza para seguir creciendo y estudiando los procesos de rehabilitación. ¿Qué te pasó a vos cuando llegó Mariana y te diste cuenta que era una compañera de la facultad? Una sensación encontrada, ¿no? De ver una chica que era amiga mía en la facultad y colega a otro lado, de repente tener ese cambio de rol a médico-paciente fue algo particular, pero el caso de Mariana está lleno de satisfacciones personales e institucionales, la verdad. La rehabilitación de Mariana es, en todos los aspectos, en lo vivo, psico y social, digamos, fue satisfactoria. No solamente se reincorporó a una buena funcionalidad, es decir, que no necesita de ayuda de una tercera persona, sino que retomar su actividad laboral y como médica también es un plus. Vos ahora sos mamá, seguís siendo profesional, estás con tu familia y podés hablar de que se puede salir de esto si se tiene mucha paciencia y si es detectado a tiempo. Por supuesto, es que se puede con mucha fuerza y voluntad. Yo ahí vivo sola, con mi hija de cuatro años, trabajo, como vos dijiste, soy médica en un hospital, estoy a carga de la sala de internación, también estoy haciendo ejercicio, entreno, vivo mi vida a diario normal, con ciertos dificultados, con ciertos cuidados, pero a ver, se puede, hay que seguir, nunca hay que bajar los brazos, toda rehabilitación sirve y los chicos de acá son geniales. Entonces, yo siempre quiero por ahí remarcar que no solo, digamos, de conocimiento y lo que son a nivel de rehabilitación, sino que son humanos. La humanidad que hay acá dentro es genial. ¡Gracias! ¡Suscríbete! Yo soy mucho más feliz